Y en un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un agente de tránsito al parecer en estado de alicoramiento abandona el vehículo que conducía y evade a las autoridades. Estas imágenes grabadas durante un operativo policial en el norte de Cali muestran al agente de tránsito César Franco cuando al parecer se niega a realizarse una prueba de alcoholemia. En medio de la insistencia del grupo de policías, el funcionario abandona su vehículo en la mitad de la carretera e ingresa a su casa sin hacerse el examen. El conductor como tal no atiende el pare y de una u otra forma deja el vehículo abandonado e ingresa a una vivienda. El secretario de tránsito de Cali, Omar Cantillo, reprochó el comportamiento del funcionario y se declaró a la espera del informe policial. Estamos esperando que la policía nos dé la información y así mismo nosotros con esa información proceder a ver si amerita alguna circunstancia disciplinaria. Además atribuyó la presunta evasión a una rencilla entre policías y guardas de tránsito. Es muy raro que al frente de la casa de él lo hayan dispuesto para el operativo. El vehículo fue inmovilizado y de ser cobijado con la ley Merlano. El guarda podría recibir una multa superior a los 28 millones de pesos más la suspensión de su licencia, además de la investigación disciplinaria por su condición de funcionario.